DIN Conocí a DIN poco después de que muriera mi padre. Yo era un joven escritor que intentaba abrirse camino. DIN sabía moverse en sociedad. DIN Acababa de casarse con una chica de 16 años llamada Merida. ¿Dónde encuentras a esta gente tan asombrosa? Nunca he visto a nadie como ellos. No hagas nada que yo no haría. Con la llegada de DIN Moriarty comenzó una etapa de mi vida que podría llamarse mi vida en el camino. Por fin tomaste ese viejo camino. DIN no siente ninguna responsabilidad hacia los demás. Pero hace que la gente lo pase de maravilla. Es una ilusión. Una farsa. No quiero volver a verte, ¿entiendes? No sé qué es lo que me sucede. Hago toda clase de estupideces. Mi cabeza distorsiona todo. Estoy consumido. Y me arrastré, como he hecho a lo largo de mi vida, detrás de la gente que me interesaba. Porque la única gente que me interesa es la que está loca. La gente que está loca por vivir. Loca por comunicarse. Deseosa de tenerlo todo al instante. La que nunca bosteza ni habla de lugares frecuentes. Sino que arde, tarde y arde como bengalas en mitad de la noche. Sino que no tiene lugar. Porque lo See you. Gracias por ver el video